Soy Ruizelia Vargas, de la UAM Iztapalapa, del Departamento de Química. Estamos ahora presentando el producto de trabajo de un grupo que reflexionó sobre el modelo educativo para el futuro de la UAM. Mi nombre es Luis Montaño Hirose, soy profesor del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa y tuve la gran fortuna de participar en este grupo que durante cerca de dos años hizo una reflexión sobre un tema fundamental para nuestra universidad que es el de la docencia. El grupo de trabajo fue formado en febrero de 2022. La idea es que tuviéramos esta reflexión y pudiéramos hacer propuestas para contender con los cambios que están sucediendo actualmente en nuestro país, pero también en el mundo, y que la UAM pueda seguir dando esta educación de calidad. Se trata de hacer una reflexión colectiva de las cinco unidades con diferentes visiones disciplinarias y donde tuvimos debates muy interesantes, propuestas que dimos a conocer en un documento breve de cerca de 30 cuartillas que estarán a la disposición pronto de toda la comunidad universitaria. Trabajamos con un modelo que tiene tres dimensiones, una filosófica que para el grupo es la fundamental porque dice cuál es la razón de ser de la universidad y cuál es la razón de ser de la educación. Tenemos una dimensión que llamamos pedagógica, que habla de ubicar al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Anteriormente, lo más importante era el profesor y su conocimiento. Sin dejar de ser importante, ahora el centro es el alumno y su capacidad de aprender. Y finalmente tenemos una dimensión organizacional que habla de cómo deben mejorarse los sistemas de gestión y de colaboración al interior de la unidad y de esta con el exterior para mejorar también esta función tan fundamental que es la docencia. La discusión nos llevó a la idea de que hay diferentes tipos de cambio. Hay cambios en el orden organizacional. Tenemos que tener una mejor integración interunidades de los programas similares que ofrece la universidad. Evitar la fragmentación, pero promover la diversidad. Y por otro lado, tenemos problemas que caen en el ámbito de lo pedagógico de esa dimensión tan importante como cómo crear comunidades de aprendizaje. Cómo hacer que el alumno no dependa solamente de un gran personaje que es el profesor, sino de una comunidad mucho más amplia. Y finalmente tenemos la dimensión filosófica que nos plantea uno de los temas centrales. ¿Y para qué educamos? ¿Y cómo educamos? Este modelo propone algunas pautas para enfrentar los cambios en el país y en el mundo que se están dando, todo en beneficio de nuestro alumnado. El tema de la docencia es un tema fundamental en cualquier momento, pero lo es más en estos 50 años. Pensamos cómo hemos llegado a este presente, pero también debatimos qué es lo que queremos como anhelo institucional hacia los años que vienen. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias por ver el video.